hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar la cara de un niño de una manera muy rápida muy fácil vamos a hacer una curvita acá para la nariz de esta forma la boquita vamos a hacer una curva por aquí abajo y otra más de esta forma algo así vemos que la carita está sonriendo y está sonriendo para los ojos vamos a hacer un 6 grande esta forma lo pintamos totalmente de negro así alineamos un poco y ahora por aquí miramos más o menos qué tanta es la distancia y la ubicamos por acá también vemos el otro hito entonces vamos a hacer el 6 también más o menos de este tamaño lo pintamos de negro engrosamos esta linecita este me quedó un poco más grande entonces lo podemos emparejar así y ya tenemos los dos ojitos del niño ahora vamos a hacer las orejitas una orejita por acá grande acá y por acá la otra más o menos algo así vamos a hacer las líneas que van por dentro de esta forma las líneas por dentro la orejita bajamos una linecita por acá bajamos una linecita y unimos esas dos haciendo una curva más o menos de esta forma más o menos de esta forma así algo cuadradita la cara ahora vamos a bajar el cuello por aquí una línea cerramos y hacemos otra linecita como para el cuello de la camisa ahora para hacer el cabello vamos a hacer una una curvita por acá que baje más o menos hasta acá sube vuelve a bajar vuelve a subir y bajamos hasta la orejita entonces ya tenemos digamos la parte de arribita del cabello vamos a hacer las cejas al niño una linecita por acá por aquí hacemos otra linecita y ahora vamos a hacer el cabello entonces va a ser simplemente que hacemos una línea más o menos hasta acá que la desviamos así de esta forma hacemos unos mechoncitos de pelo por acá otro por acá y esta linecita la bajamos hasta la orejita por aquí entonces de esta forma una manera muy rápida muy sencilla hemos hecho el rostro de un niño y y y y y y y